Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto saludarlos. Esperamos que se encuentren muy bien. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si andas por aquí por primera vez. Y queremos agradecerles mucho su apoyo. Ya llegamos a los 300 mil y eso ha sido solo gracias a ustedes, en verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Te pedimos que nos sigas apoyando. Ahora vamos por los 400 mil. De allí nos vamos al medio millón y seguimos corriendo hasta el millón. Y eso va a ser posible solamente gracias a ti. Tenemos una petición muy especial también el día de hoy. Ayúdanos suscribiéndote a este nuevo canal que hemos creado que se llama Solo Games. Un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas otras cosas más. En cuanto lleguemos a mil suscriptores, vamos a regalar 10 tarjetas Google Play para que te las gastes en lo que quieras. Así es que corre, suscríbete y activa las notificaciones. Hoy tenemos el Samsung Galaxy M11. Te vamos a enseñar cómo puedes compartir tu contacto de WhatsApp. Sí, tus datos de WhatsApp bien rápido por medio de un código QR. Vamos a abrir WhatsApp. Y una vez que estamos aquí, vamos a estos tres puntitos en la parte superior derecha. Seleccionamos ajustes y aquí donde dice el nombre de tu usuario, Solo Droid en este caso, tenemos a un ladito este iconito QR. Damos allí y nos da la opción de mi código de compartir nuestro contacto por medio de un código QR. En el otro dispositivo tienes que abrir la misma opción. Tienes que buscar la opción de contacto como lo tenemos aquí. Vamos a seleccionar y en lugar de mi código vamos a seleccionar la opción escanear. Seleccionamos esa opción. Le decimos que OK y escaneamos el código que tenemos aquí del dispositivo. Y automáticamente nos va a dar la opción de añadirlo a nuestros contactos. De esa manera rápida y sencilla, así tener que estar poniendo el nombre, el número o cualquier otro tipo de información. Solo le das Añadir a tus contactos y listo. Así de rápido guardamos un contacto por medio de código QR en WhatsApp. Lo mismo puedes hacer tú. Si lo que tú quieres es obtener un contacto, le das en Escanear contacto y escaneas el código QR del dispositivo que te van a compartir el contacto. Así de sencillo. Esperamos que este video te sirva. Ayúdanos, compártelo en tus redes, a alguien más le va a funcionar. Nosotros te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un comentario. Encontrarás más tips y trucos para el Samsung Galaxy M11 en la descripción del video. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video.